Vale. 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 Vale, no hay nadie. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Perfecto. Buenas. 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 Estoy aquí esperando He recibido mensaje del GF Ya diciendo que va a venir Tengo cosas que contar Voy a hacer una historia, voy a Instagram Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuénteme ¿Qué tal tu día en estas tres horas? Al final he cumplido, ¿eh? Tres horas, diez minutos He llegado tarde por diez minutos Las cosas como son ¿Qué tal? Vale 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 O sea que por eso no estoy yendo para la bala Es que estamos aquí en troma Vale, no te preocupes Hostia, no he visto venir el vuelco de... Oye, que le ha dado un agua Os llevo un taquito ¿El qué? Os llevo un taco No, no, estamos bien, estamos bien Ahora vamos para allá Que ya hemos hecho el outfit de camarero Y el de seguridad A ver si te gusta, ¿vale? Uh, mola, mola Vale Venga Venga Nos vemos Chao Ay, qué susto me ha pegado Que estaba mirando una cosa Ay, 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 ay Qué susto me he pegado Ay Poco más el jamacuco me da a mí Ok Vale Peep, 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 peep Y,esty Mira Y Y Y Y Y Y Y y Y Feed Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Bien, 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 bien. No me puedo quejar para nada. Bastante chachi todo. Ha vuelto a abrir este. 50 grados. Lamao. Qué gustirrinín, ¿no? Fresquito. Yo es que como te digo cuánto hace ahora mismo donde vivo, me bloqueas en todas las redes sociales, con lo cual me lo voy a ahorrar. Ideal para una crisis psicótica total. También te digo, depende de qué tipo de crisis, si es la típica en plan de... Y atacar gente, como le va a dar un golpe de calor, pues realmente no importa mucho. Bueno, pero el mate ya es una forma de vida. O sea, eso no cuenta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno. Vale, sí, iba a decir, a lo mejor soy yo, pero no soy yo, no soy yo. O sea, eso no parece yo. Cuidado. Cuidado. Gracias por ver el video.